Hola y bienvenidos fans de la game, soy Elibetro, estamos aquí en The Banner Saga, continuando donde lo dejamos aquí abajo en las cuevas con Volver En las peores situaciones, estamos pasándolo bastante mal con los bichos que hay aquí dentro Hay algo de entrenamiento que puedo hacer, pues ya lo he hecho todo Ah, esto creo que era muy jodida, ¿verdad? Porque requería la balca Sí, esto era lo de utilizar las runas y la otra cosa que no sé hacer, que es el ataque sigiloso este Ahí lo vamos a intentar La balca tiene que ir detrás siempre de ella y tú en teoría tienes que ir así a lo sigiloso A ver, ¿cómo se hacía esto? Primero rastreo Primero rastreo y luego en el turno siguiente me muevo y mato El caso es... Esta es la balca, vale, a ver Vendaval runico Aquí adelante Vamos a crear... Cuatro runas Mira, y esto Como me... como incrementa la rotura en armadura Voy a destruirle esa armadura Del todo A ver, no hace falta once, ¿no? Con ocho va bien porque este ignoraba Seis o así Claro, pero no lo mataré Que es el problema Yo lo tenía que matar Bueno, pero podemos utilizar... Ajá Ahí está All right Vale, perfecto Vamos a volver al plan Me daba el runico Ahora vamos a poner solo dos La voluntad Vamos a... A destrozar a esta Para destrozar a la armadura solo A ver si este se la carga Con... Con esto Con ignorar tres va bien, ¿no? Sí Entonces me falta gastar más O sea, que este pierde un turno Entonces Tampoco sé yo Esto se lo pueden coger también ellos, ¿no? O sea, podría ser un problema Sí ¿Ves? Ahí hay un problema Tendría que proteger a la balca Bueno, ya de repente Nada más el runico nos da igual Jolín Y además no voy a llegar a ella Uf, qué mierda Uf, qué mierda Ahora han matado a la balca Uf, qué mierda Me enrodeo a los bal, tío Claro que ignoro muy poca armadura No puedo esperar En plan Sí Si no se me pasa Uf, pero ella está en la basura Probablemente pierda Tres Sí que lo mato Me falta rastrear una vez, ¿eh? Voy a protegerle Porque no necesito matar gente Necesito protegerle Ah, me falta voluntad ¿En serio? Me voy a matar entonces a alguien Es que si llego hasta la arquera Me la cargo Pero tengo que gastar ¿Qué? ¿Qué? A ver si llego Sí, sí que llego All right Perfecto Solo ha fallecido la balca Y eso como Podías pillar varios a la vez No me gusta el rastreador Ese pícaro No me... Veintitrés Como dan, ¿eh? Los entrenamientos Dan un montonazo, tío ¿Hay algo más? No, no tiene más Vale Eh, nos vamos a ir entonces Marsamos Estamos bien de... Tenemos a la gente contenta Estamos bien de vida Estamos curados La comida más o menos Hemos estado en peores Aquí yo recuerdo que Yo digo Es una época gigantesca Dos cero de comida No sabiendo que se podía comprar La balca deja de tejer patrones con su lanza Momentos después parece incluso más confusa No puedo determinar qué camino tomar ahora Folka se planta en su cara Balca Yo suelo ser la simpática Pero con esas cosas por aquí Se me ha acabado la paciencia Tú nos has traído hasta aquí Sácanos De un carro surge un ligero estru... Ah, es verdad que nos llevamos al... Al bicho este El encantador Petreo está diciendo algo Su encantador Petreo le ha mostrado el camino Pronto estaremos de nuevo en nuestro mundo Una frase extraña Aunque no hay nada que hacer Excepto seguir su ejemplo Ah Ah, nos ha... Ah Nos ha mostrado el camino Bueno, pero a lo mejor no la leía, ¿no? El olor del aire fresco Alerta a toda la cabana Hacia la salida de la cueva Que hay por delante Ha sido demasiado lejos Trayéndote esa cosa con nosotros Volvert, dice un cuervo Mataremos a los derechos En cuanto lo veamos En lugar de cuidarlos Hasta que recuperen la salud Hemos terminado con tu condenada compañía Claro, o sea, se nos irá Un gran número de guerreros Incluso miembros del clan de Vindal Con la salida sin mirada atrás Folka no dice nada Pero su evidencia lo dice todo Bueno, tampoco son tantos Ahí se llevaron la comida Todo el mundo sigue avanzando Con el miedo a los retorcidas De forma estiatura Son fresco en sus mentes Se para hacer algo extraño Sobre la luz que viene de la salida No se trata de mera luz del día Sigamos Le grita Valka a todo el mundo Y luego te mira ¿Quién sabe qué podemos esperar ahora Del norte de las montañas Wimskale? O sea, ¿nos han adelantado corriendo? ¿Qué demonio se supone Que estoy mirando, Valka? No lo sé Mola porque Todo el mundo piensa Que la Valka lo sabe todo Pero no sabe nada El día destinado se avecina Imaginamos que la Valka Por ser maga y todo esto Lo sabe todo Pero no sabe nada Y está esto Un caminazo tremendo Parece que casi todo el mundo Está ya listo Para que sigamos Dice Iberia Estamos todos locurados Que podemos esperar Estando aquí Si tienes que atender Otro asunto Desde que nos vayamos Ahora es el momento Tiene a un lado Un palo cortado Y dudo que salgamos de aquí Sin hablar otra vez Con el viejo Creo que se llama Yosur Parece el líder temporal Ya que mataron A su gobernador Mira el centauro No está en la tienda De entrenamiento No la veo Aquí el centauro Roy que parece Ponerse nervioso A medida que te acercas Porque tal vez Estas dos centauros Sus ojos vagan nerviosos Pero le entiendo Lo que has dicho En voz baja Y despacio Antes de preparar Su respuesta Otro Como yo Equivocado No me acuerdo Que voz tenía Amigo no Miras a Odief Para ver si ya lo entiende Pero se invita a negar Que la cabeza levemente A ver Los humanos Se matan entre ellos No tiene por qué ser raro Que un centauro No maten a otro centauro Luchar Amigo no Otro Equivocado ¿Luchasteis contra ellos? Porque no son vuestros amigos Roy que entre cierra los ojos Mientras estudia los movimientos De la boca de Odief Amigo no Si nos acepto Disigir nuestras órdenes Parece que no entiende lo que dices Pero tú no podes hacer proceder un paso No estáis en problemas Pero nosotros no somos una manada Rook es nuestro líder Odief la punta con el dedo Y habla lentamente Nosotros seguimos órdenes De un líder Vosotros seguís órdenes De un líder No puedes saber con seguridad Cuanto te entiende Roy Pero su mandíbula se tensa Y se coloca más erguido Después se sopla Y da un pisoteo en la tierra Con su pezuño Parece que no le hace mucha gracia Eso ¿Verdad? No, pero aprenderá a apreciarlo De-di-ru Agida la cola y se llega Mostrándose más orgulloso De-di-ru Compañera Yo suyo Ella mía Cuando comida mucha Otra vez Juef Jóvenes fuertes Para de-di-ru y yo Odief termina Queando las cejas Un hombre con confianza En sí mismo Quiere proveer a su familia Eso resulta atractivo Esas flechas de hielo O no tendrás alguna de fuego Para mi corazón Te aclaras alargante Miras a Roek Eriges tus palabras Cuidadosamente Recordando hablar despacio Me alegro de haber tenido ocasión De hablar contigo Roek se limita a mirarte Todos se sienten incómodos Por no ver comunicarse Así que le sonríe Hombre, yo creo que habláis bastante bien Gracias No hacemos peor Con los pisotones del suelo Antes de salir trotando Imagino que deben de haber Distintas manadas Del mismo modo que Distintos clanes Por eso no se iban bien Entre sí Gracias Odief Por redundarnos lo obvio Tal vez la manada Que atacó Lundar Fue solo un enemigo En concreto Tal vez Hoy tengo la voz Un poco cascadilla Que si Si se me oye un poco Apacacha Dame un segundo solo Vale, ya está Que sabía que se me había Bajado del micro Tío, se me baja siempre Ahora se me oye Un poco más fuerte ¿Eso es todo? ¿Nos vas a abandonar A nuestra suerte? Ya sabes que nos dirigimos A Arberran He sido muy claro Sobre eso ¿Y si regresan Esos dreds? ¿O esos centauros Llenos de pulgas? Joder, las pulgas Son lo peor que tienen Los centauros No estoy seguro De los centauros Pero seguro que puedes Contar con los dreds ¿Pero por qué? ¿Por qué les interesa A Lundar? Están riendo de algo Que nosotros Pero huyes de ellos ¿De qué huyen ellos? Eso es lo que nos gustaría Saber a todos Durante un momento Los ojos de Jossur Miran hacia todos lados ¿Eso quiere decir Que nos llevaréis con vosotros? Piensas en lo que te está pidiendo ¿Estáis listos para coser Tu estandarte junto al nuestro? Considela Lo consigo Lo que importa Es la gente de Lundar Y los mantendré con vida Mejor que yo podría Estupendo Entonces está decidido Jossur ¿Qué puedes contarnos Sobre el antiguo bosque? ¿Es ahí donde te diriges Con toda esta gente? Cuando te veas sentir Frunceros de Aves Los mueve de un lado A otro Uy ya no se viene Bueno en ese lugar Ocurren cosas extrañas Es un lugar donde la gente Se pierde O vuelve más contenta Que nunca Es peligroso Algo me dice Que se me van a perder Cargarse contra una ciudad Que estaba siendo atacada Por centauros y dreds No sé ¿Qué es lo que tú Consideras peligroso? Supongo que eso Quiere decir Que lo averiguaremos Acepta si hay más A todo el mundo Para que salgan La idea es que A los cuervos Les vaya todo mal Y viene a lo esto Bien Miembros del clan Que recogen comidita No rica Bien perfecto ¿Cómo nos vamos? Aquí Gliff Vamos de aquí Tengo Bueno iba a decir Tengo pocos Varl 177 Casi tengo más Varl Que luchadores Recordemos como siempre Que los Varl No nacen O sea Son muy antiguos Son viejos Pero que una vez Se mueran Se acabaron Y el más viejo Es Ubin Que se marchó Con los centauros Un grupo de dos Ocenas de humanos Flacos y sucios Apartan el duro camino Para dejar paso a la caravana Por favor Dice una niña Ya lo voy a comer Su madre Evitando mirar Tira el brazo de la niña Para callarla Podéis unirnos A nosotros El grupo intercambia Algunas miradas De preocupación Hasta que uno me dice Mejor que nosotros Que nos morimos De hambre aquí solos Todos terminamos De estar de acuerdo De la gracia De ser al final De la caravana A buscar comida Ya hombre Buah Si me gusta Gracias Por obedecerme Tan rápido Los susurros De los miembros Del clan Aumentan de volumen A medida que os acerquéis El cordillo Sobrecogedor Antiguo bosque En este lugar No hay más que sendas De caza Dice Iber Para que tanta gente No me gusta Parece agitado Nervioso Al mirar a tu alrededor Te fijas en que otro bar Incluso el centauro Actúan de forma parecida Los lugares estrechos Como este No nos sientan bien Dice mirándote No hay espacio Para estar de bien Y poder pasar Otro lugar A donde no pertenezco Te desconcierta La creciente preocupación De Iber Por sentirse inútil Pero no lo comentas Con nadie Debido a su majestuoso Idad del pasado Con insisto Y no de cacerías legendarias El denso follaje Y el aire repleto De spores del antiguo bosque Lo vuelve misterioso Madre mía Nos van a atacar Los palos Son los cenagueros Dice el explorador Ellos son quienes Nos están siguiendo La mujer anda cojeando Una atrosca flecha Sobre sal de su pierna Serán cunas al principio Al final de la cabana Dos ataques a la vez Ah, los que nos seguían El maestro protector Deja con Mogor Escucha esto Porque su vida dice Los lobos del norte Cazan así Os limitáis a quedaros quietos Y a proteger los flancos Hasta que cometan un error Entonces les hacéis pagar por ello Se han cogido hombros Aunque te mueves más lentamente Enviar a los guerreros Ambos en este medio Pero los otros ataques Al día de la fuerza Aumenta el número de heridos Y muertos Parece que enemigos Pueden estar reaccionando En terapia Hasta que me cago en deu Pero en serio Nos han pegado O sea, nos han disparado O ni yo que sé Está mola Mola el de caída Mira, ya llegamos Una mujer arrastra Una niña delante de ti Y una muchedumbre Le he pillado robando comida Para alimentar un bar al viento Dice la mujer Además no es la primera vez Que la ve haciéndolo La niña te suena de algo Fue a parte del grupo de humanos Que lo hiciste por el camino ¿Por qué robabas? Nunca se sabe Cuando se desharán De nosotros Dice la niña La gente siempre se deshace De nosotros Su madre interrumpe Otra multitud ¡Estúpida! Esta gente estaba siendo Buena con nosotros Dice, pero demasiado tarde Vagabundo Dice un grito de enfado De los mismos del clan Los vagabundos No tienen estandartes Es culpa de todo tipo De problemas Y siempre Inmerecidos Los mismos del clan Se largan Antes de que puedas Darte cuenta Y te quedas pensando Que será de ellos Pero hombre de Dios No he hecho nada ¡Jolín! El estuendo subterráneo Es evidentemente fuerte Como para que tengas Que agarrar Al lado Es que A ver A veces Cuando tu opción Es una pregunta En plan Una pregunta ¿No? Le he preguntado A la niña ¿Por qué robabas? Automáticamente Fuera No hombre tío Déjame decidir En realidad Pero quiero saber Soy un líder inteligente Quiero tener toda la información Posible antes de decidir El estuendo subterráneo Es evidentemente fuerte Como para que tengas Que agarrar al lado de un carro En busca de equilibrio Cuando termina Te fijas Que una niña Está llorando Mientras su hermano Te pasa un brazo por encima Si se lo ha hecho de aquí Dice él No tiene sentido llorar Odíez parece preocupada No estoy segura De que si es la actitud correcta O no Dice Evita que esté todo el tiempo Preocupándome Pero también me impide Ser precavido ¿Qué sentido tiene ser precavido? Dice Iber Mira a tu alrededor Si ese enorme serpiente Es la que está causando Estos temblores Podría estar a un tiro de flecha Y nunca lo sabríamos Con todos estos árboles Joder No son tan grandes Venga ya llegamos El tenue olor Del humo Pasa desapercibido Por muchos Excepto por ti Por algunos otros Incluido a Centauro Viene del sur Dice Iber De Ettingberg Si el mapa es correcto Nos llevará un tiempo Para llegar hasta allí Roeg y Dedryu Le encadenan sonidos de enfado Y señalan las huellas de pezunas Condecidas al sur Por el bosque Los miembros del clan Los miembros preocupados Piensas que hacer Que hacen los centauros Es que quiero preguntar Pero es que es preguntar A lo mejor es Joderlo ya Roeg te da la espalda Delirio intentando Entender tus palabras Y por fin te dice Destruir tu manada Mirada confusa Traerás nada Esa manada Señalan las pezunas Espezunas Enemiga Roeg odia a la Tri Joder no voy a leer eso Tri Tri Trigekan Tae Están cantando No ibas a comprender La última palabra que hice O que suena después Líder malo de esto Hacer las cosas Todas las cosas Arrasadas Casi mata a Roeg Luego te conocimos Venga A ver si por una vida Siempre intentamos la vida Aunque no entiendas tus palabras Estos movimientos Hacia la aldea Hacen que Deirio avance con rapidez Solo Roeg es capaz De minerar su rimo Y mantenerla junto a la caravana Tu llegada a través del humo Coge por sorpresa Los sacaderes ungulados Algunos se unen Para llevarse de ti Mientras que otros Enbandonados de pintura azul De guerra Escapan los bolsos circundantes Me los como Ah Tengo que llevar a los centauros Joder Asco Tengo que subir El nivel Trece Oye por favor Querida familia Podéis no ser Unos escandalosos Es que la madre me parió Madre mía Loco Rook está a tope Diecisiete A Rook lo quiero llevar A nivel siete Me gustaría Pero claro Él por ejemplo Ya no necesita matar A nadie más Entonces No vas a ponerle a él Vas a poner peña Que si que tenga que matar gente Aunque sea un poco Más debiluchos Eh Hacen ya está dentro Iber A Iber también le quiero llevar A nivel Es que Tiene dos puntos Porque tiene dos puntos Porque se me olvida Que la gente tiene puntos Golpes de bonificación A tope Alright Pues Esto está bien Supongo Falta tiene un algo Toma Cógete eso No sé ni que hace Toma Coge eso Hostia Centauros blancos A ver Un bar para cada lado Y un caballito Estos se movían Pegaban y se movían Pero claro Me van a llegar Me ponga donde me ponga Pero bueno Que grande es ese centauro No lo había visto Desde aquí Disparo Que hace este Ah tiene un arco No lo había visto Uh Le envenenamos Este Ah Una jabalina Es que son muchos Puntos Ya a la siguiente Llegamos Se me olvida Ese golpe Pero bueno Que luego se va Madre mía ¿Cómo te voy a poner? Es como Como corre este Como corre este Dando No lo hago No lo digas Está no lo digas Solo No lo digas Pero no lo digas No lo digas Oh Espérate Adiós Cinco de armadura Uh ¿Qué había tenía esta? Codo de mula No hace falta Ah, es verdad Luego me podía ir Me preocupa Este se puede encargar Alguno de estos Me preocupa este Uh, espera Voy a tirar la punta embrenada Eso mola Pero gastamos Ah, no, bueno Gasto Uno, dos, tres Vale, bueno Tres Aún me voy a pausar La punta embrenada Se muere del asco ya Ya está Corre, corre Corre, corre Caballito No sé qué No sé cuántos Ah, y el pisotear A ver, mejor te mato y ya está Toma reputación Que no me toquéis a Iber Decir voy a inventar Alguno de estos Ah, y pensaba que le daba al otro Qué mal Aquí estáis muy solos Eh, pongo algo por aquí Si sale bien Matamos un montón Me cargan aquel Eh, pero bueno ¿De dónde salís? Pero bueno Siete de vida Sí, de gratis La cospa No lo voy a tirar Del terraplén Ni nada Jolín Mucho 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 caballo No me gusta No me está quedando Mucha vida No, no, no Es que si pasa el turno Sin querer No tengo ni idea Es del asco, ¿no? Madre mía Iber se muere ya Hakon, colega Depende de ti Bueno, y este tampoco Este tampoco Este tampoco Te crees que Hakon está muy Muy allá Y no le queda Voluntad Para gastar Joder, lobo Qué mal Voy a volver A confiar En esto Pero no lo tengo Claro Cometelas Hombre No, es un lancero Arriesgué y perdí ¿Qué poder tenías tú? Codemula Es que no contaba Con que venían Tres centauros Más ¿Sabes? Bu Pues nada Todos mis centauros Están a uno de vida Y tenemos Tres centauros A un montón De todo Puedo envenenar a uno A ver qué tal Ah, no Ah, bueno Sí, sí lo puedo envenenar No se va a envenenar A aquel Pero ya estoy muerto O sea, cuántos personajes Me quedan Nada Es que hay un puto huevo De gente Tío Que queda Odief Un centauro Y Hakon Que está Muy débil Ya Y Odief Se la carga A este tío Solo ¿Sabes? Pero ¿Por qué siguen viniendo? Olé 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 ¿Qué me estás contando? O sea Pero tío O sea Por favor ¿Qué es esa locura? ¿Por qué vienen tantos centauros? No entiendo O sea Por favor Es imposible Si hay que matar a este Ya está O algo así A lo mejor A lo mejor Es que no me queda nada Ya ¿Cuánto le queda de veneno? No le tiene que quedar nada Tío Queda uno de vida Es que claro Es que no Odief No hace nada ¿Quién va a romper la armadura? Bueno Todavía es tonto Chico No, no No me cuente Cómo se fue a este juego Jolín Chaval Ah, pues sí Había que matar a este Bueno Podríamos haber perdido Muchos menos Si nos hubiéramos centrado en él No lo sabíamos Sabíamos que matarlos a todos Bría dorada Qué guay No, nivel 10 Puede ser algo guapo Bueno Habrá que descansar un montón Podríamos haber Tendría haberlo supuesto Pero vaya Si hubiésemos ido todos a por él Nos lo sumábamos en un turno Hacemos rotura con tres Golpes con los dos bar Y se acabó Bueno Mucha reputación Pero porque Por suerte Perder unidades No resta Esto Y mira que no Tampoco está muy bien Tras haber rotado los centauros Que me rodean Los barrios Miembros del clan Apaga los incendios Que hay en el pueblo Nunca podremos apagarte Lo dice el líder del pueblo Pero corremos la voz De lo que habéis hecho hoy Pero en el bosque Y las colinas Gracias Ah, reputación Bueno, no lo termines De cierta distancia Siento con la cabeza Ole O sea, no hay motivo Para no hacerlo esto Eh, vale Si hubo un gente herida Vaya No tengo gente herida Voy a comprar comida Y dejarme de Polladas Que luego no uso Joder Me la como toda, eh Para siete días Me vale Así, justo Y lo que queda ya Para subir niveles Eh No está De entrenamiento Vale Pues estamos descansados Estamos curados Pues nos vamos ya, ¿no? Tampoco hace falta más Ok Nunca Nunca es No rentable Salvar a una aldea O salvar gente O así Cuando de repente La karma se para Por delante de ti Se fijas que las montas De color que hay en el aire Son especialmente grandes En la zona Miran Miran A un hombre Que observa una flor Mientras llora Es tan perfecta Dice Yo pinto y tallo runas Pero esta flor Es lo que llevo esperando Toda mi vida Ahora los espectadores Asienten con lágrimas En los ojos No tienes muy claro Es que hacer No me fío En una mierda De esto Así que vámonos Pero esta flor Es de mi vida Dice el hombre Los demás se paran de llorar Hakon pasa En Tene Y dice Con la cabeza Antes de su camino Vale Pero nos vamos Dice Algunos se quedan atrás Con el hombre Los demás se partan Y vuelven a unirse Y vuelven a unirse A la cámara Es muy claro Que piensas Es una situación No, no, no No me ha quedado mirando Una flor Perfecta Que no, que no Que no Esta es una locura Eso Ya se os come Al bosque Amigo Un juego Es pino Solo esos seis Mirando la flor Es un Joder Te agachas por debajo De las ramas Y de repente Te encuentras más que En un hotel De la aldea La poca gente Que ve Se dispersa Cuando te acercas Y el ruido Del agua Y los pájaros Por fin Un hombre En una túnica Tan rota Que raya Lo bochornoso El bochorno Se te acerca Sus brazos Están cubiertos De arañazos No para ensangrar Joder Bienvenidos amigos No solemos tener Muchos visitantes Pero bienvenidos Bienvenidos ¿Dónde está todo el mundo? Aquí y allá Algunos trabajan en el bosque Pero otros simplemente Son tímidos Ya les iréis cayendo Mejor No estaremos aquí Mucho tiempo El hombre se invita a Senray No me fío una mierda De vosotros Por favor Estáis en casa Tenemos buena comida Y bebida fuerte Para todos El hombre empieza A alejarse Espera ¿Cómo te llamas? Él sonríe de nuevo Aquí no tenemos nombres Simplemente somos Con eso se le deja Doblando una esquina Me fío un cagaro De vosotros No quiero descansar En este sitio Que no quiero descansar Que no me gusta Me quiero ir No necesito descansar Total Para subir la moral A que nos la han liado Ya verás No podía hacer nada más ¿No? Bueno si descansaba un día A lo mejor pasaba algo Pero que no quería La caravana se detiene Frente a ti Hay un cenaguero a solas Os hemos estado vigilando Os habéis dado cuenta ¿No? Dice Todos los miembros del clan Tienen los ojos muy abiertos Y miran su alrededor Buscando un ataque No está mal Para ser del norte Dice No es lo ideal Pero no está mal ¿No? No importa Para que lo sepáis Ahora os dejamos solos Dichoso sea la vuelta Y se ha caminado hacia lo lejos Y su imagen se confunde Con el campo que lo rodea Cuando la caravana se pone macho Espera desconfirme Que ya no sigue nadie Hola buenas Llevamos un rato siguiendo Pero Adiós La estrella aldea de antes Tiene todo el mundo nervioso La frecuencia mirada hacia atrás Para ver si están siguiendo la caravana Pero que no falta de atención En lo que queda por delante Un breve ruido de hojas Crujiendo Y los chasquillos De los charbeles más jóvenes Son los únicos sonidos Que avisan el ataque de osos Y sus dueños Los cenagueros ¡Jolín! Súper directo, ¿eh? A la yugular Venga, Edwin Te vas a dar una oportunidad ¿Cómo te parece eso? A Jogun le quedaban Dos tardes Este lado tengo, ¿no? Voy a poner uno más Y... All right Nivel nueve ¡Oh! ¿Por qué tú tienes esto? ¿Por qué tú tienes esto? O sea, no lo tiene nadie Lo tenía el cadáver Este no es que lo tengo yo Joder, ojalá no llegue A nivel nueve, tío Eh... Es que el plan es ascender a ODF Pero no hace falta Porque de momento es inútil Sabidamente de tu punto Es para ascenderla Pero ya quiero subir de nivel A los tochos Y tú también estás Para ascender ya Tela marinera ¿Eran osos? Ah, y no tenemos al domar oso Acabamos domando un oso, ¿verdad? Sí que lo conseguí Que me esforcé en ello Los osos que eran... Que se comían toda la armadura Y luego ya les hacías daño normal Así mejor Copón Copón Le win, vete ya ¿Hasta dónde llegan? Es que nos llegan igual Es que... O es que es una mierda Llego yo Y no hago nada Podría cargarme a ese La verdad La primera en la frente Cuidado con el oso, ¿eh? El oso no es ninguna broma Vas a por él, tío Uh, espérate ¿Puedes hacer que el siguiente impacto Sea... Que el siguiente turno Sea de... De Iber otra vez, ¿eh? ¿Verdad? Sí, le ponemos a la siguiente Ojo, ¿eh? Ay, ay, ay Mis Barl Si me pongo aquí Empujo al oso Estoy pensando Basurísima Lo que acaba de pasar No te imaginaste Hasta qué punto ha sido ofensivo Lo que acaba de pasar, ¿eh? Muere oso Hola, hasta luego Ah, le ha pegado a él Qué suerte Uh A ver si me sale ¿No le llego al oso? Qué mal Che, qué basura Jolín No vale de nada Es que si le pego a este Lo voy a dar a Hakon Mira, prefiero curarle Fíjate Curar madura, tío Ay, Dios Que tú eras muy lento Yo tengo que mover el primero Si no, no vales de nada Osito Be ready Wow Soy súper idiota Le podría haber quitado 11 Pero he decidido quitarle Nada Bueno, pues Hakon está muerto Bueno, bueno A ver Sentido de las agujas del reloj Vale, solo necesito darle dos objetivos Cada vez llevo peores estrategias, tío Podría, es que debería matar al oso A ver, realmente no Porque El oso da igual El oso se va a morir Por su propia La fuerza Pero no Me preocupa el otro Le doy a los dos osos No, le doy solo a Iber Increíble Perfecto Ojalá supiera cómo funcionan las diagonales Pero al parecer no sé cómo van Qué guay Ojalá supiera saber cómo funcionan las diagonales Bueno, Hakon está muerto Ojalá supiera saber cómo se salva Ojalá supiera saber cómo se salva Madre mía, tú Los osos ¡Vamos! ¿Absorbido? No hay nadie que le pueda tirar algo voltaico que valga de algo. Es que es un asco. Podría... Bueno, voy a matar al oso. Así, cuanto menos sube de nivel. ¿Ah, no? Creí que sí. ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Jolín, chaval! Voy a cargarme al oso, tío. Y a... Lo que venga después... Menos mal que a veces son idiotas. Ojalá hubiese habilidades de destrabarse. Plan penalizadores. Uy, porque los... La gente esta las levanta el cielo. ¿Va a sobrevivir este? Porque como no están haciendo nada. Nos salvará el día. Putoso de mierda, loco. ¿Por qué hago eso? Si es que no vale de nada. Es que... Oh, sin pensar. Madre mía, tú. Mira el oso, por favor, muérete, ¿eh? Te lo pido muy por favor. Bueno, hasta luego. Pillaje. Pillaje entre dos que somos. Muy igualada ha estado esto. O sea, muy igualado, pero porque yo he jugado muy mal. No me lo mates, no me lo mates. Mira, justo. Buenos cálculos. Buenas matemáticas. Ahí necesito otra jornada de descansar. Entera. Madre mía, Ewing. Es que ni pa' matar osos vales. Bueno. A medida que te acercas, un cenagreerío se echa hacia atrás contra la base en un árbol como una bestia colorada. Estamos intentando alimentarnos, dice. Los pantanos están secos y agritados. El hombre no encuentra un nuevo lugar donde vivir sin... O sea, no hace sentir una con la hoja primitiva, pero Diasa te avisa una flecha e Iver acaba con él con un rápido golpe de su hacha. Le da las gracias y todo el mundo sigue adelante. Será liante. Una piedra del barro. Del dios. A ver. Es muy bonita la piedra del dios. El arte en general de backgrounds. Se han centrado muchísimo con el arte de escenario. Eso está muy guay. Bueno. Está pichipacha. Como brilla. La visión de la piedra del dios... ¿Qué letra es esa? Geria... En el centro del antiguo bosque sorprende a casi todo el mundo. No cabe duda que la ruta del este ha mermado la cantidad de visitantes de esta piedra divina. Lo que ha permitido los líquenes y las hiedras la recubran. Aún así, las zonas de alrededor parece como de la estrella nueva y impenetrable que da el suelo justo por la piedra. Los hombres del clan están deshaciendo sus mochilas. Venga. Conocido como el dios de los consejos y las instrucciones sabias a Geria... Se le reconoce esa letra, aparte de ver. Se le reconoce todo tipo de descubrimientos y nuevas decisiones. Mientras arranca hasta la rara medida, a Leo lee en voz alta el reto inscrito. Un hombre joven vino aquí ocho veces en ocho días buscando un consejo sobre el asunto de una joven que le había roto el corazón. En el octavo de aquellos días cuando la voz del joven se había endurecido por el peso de sus oraciones sin respuesta, Geria... Dijo en voz alta dirigéndose a Ezel Ella no se encuentra en mi piedra, necio. Vive donde tú vives. Ella no se encuentra en mi piedra, necio. Vive donde tú vives y duerme donde tú duermes. Ella no puede amar a un hombre que no está allí. Mientras piensas en la historia escubes un pequeño recueco en la piedra dentro de un mechón de pelo rojota o un trozo de tela. Los niños del clan llevan a cabo sus rituales de la piedra divina y pronto están listos para continuar pero más adelante otros han decidido acampar. Reprimes un bostezo pues te desean descansar. Ole. No me queda comida. Esto no había nada, ¿no? A ver qué desafío. ¡Ay, Dios! Joder. Enemigos. No vale que seas tú. No se me ocurre cómo hacer esto. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Hay que buscar tres. ¿Me voy para atrás? ¿O qué? Tengo que buscar alguna manera de que este tío avance o que alguien venga por aquí o algo, yo que sé. Tengo que esperar hasta que vea tres. Espera. ¿Aquí? Ojo, ¿eh? Claro, no voy a llegar. O sí. Ojo, ¿eh? Pum, pum, pum. A ver. Ah, vale, no. Vale. ¿Me puede explicar bien cómo funcionan las diagonales, tío? O a lo mejor no sé. No sé. A lo mejor no sé cómo funciona la diagonal. Y soy idiota. Estos no están en diagonal. Tío, bueno, la vez que este pico apunte a directamente... Es que no, no sé. No entiendo. Te puedo... Te tengo que subir la armadura, Iber. Es que no me vale de nada atacarles, tío. No sé. Pero claro, aquí cerca ellos no van a hacer nada. No se van a mover. No sé. Me puedo mover yo. Ahí no hay tres. O sea, no hay tres en diagonal. ¿Eh? A ver. Este no está en diagonal de este, ¿verdad? Es que no lo sé. No, hombre, no. Retrasado. No vayas a por... Lo he puesto en el peor sitio posible. No están en diagonal. Aquí hay dos. Diagonal es diagonal. Bueno, va a morir. Para sorpresa de nadie. Me he cargado porque estaba enfadado. ¿Y aquí? En plan, aquí, aquí, aquí. No. Es que no. Es que no es una diagonal. No son diagonales exactas. No sé. Este tiene el ariete. Puedo empujar a alguien, pero... ¿A quién empujo y a dónde? ¿Se empujó aquel? ¿Aquí no estás en diagonal con nadie? Bueno, ¿qué es esto? Es que, tío, macho, no. Si no se ponen en posición, ¿yo qué voy a hacer? Que no depende de mí. Que se tienen que poner en posición. No es cosa mía. Se tienen que poner en una posición óptima. Se imagina que la gracia es empujarle o algo. Ah, vale. Son siempre cuatro casillas. Joder, lodo. Es que mira, aquí hay pelotón, pero... no hay tres en diagonal. Porque es que es muy difícil encontrar tres personas en diagonal. Más cuando cada uno avanza lo que le da la gana. Yo es que puedo forzar y empujarles hacia atrás. ¡Mira! ¡Eh! 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 ¡Tres en diagonal! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Vamos, dime que llegas. ¡Dime que llegas! ¡Mira, papá! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! Que tiene que... Tiene que haber... O sea, tienen que estar en la cadena los tres. Pero, hombre, amigo. Tienen que estar en la cadena los tres. O sea, plan, plan, plan. ¡Ah! Pero espera, si le doy a este... Espera, aún no está todo perdido. Si le doy a este, se va en cadena hacia allá. ¿Verdad? ¡Pam, pam, pam! ¡Ah! ¡Ya está! No sé, requiere que tengas demasiados enemigos en medio. No me gusta nada el arco voltaico. Vamos a ver si hay otra cosa para pillar y lo vamos a ir dejando ya. A ver si hay algo más. No sé si habrá. No, espera. No, no quería esto. O sea, no. Había que hacer batalla y era salir. ¡Jolín! Sí, señor. A ver. A ver, ¿qué más? Tiro, titi, tiro, titi, titi. ¿Hay que ganar? ¿O algo? ¿O hay que hacer mil cosas? Usa el cuerno de guerra para recuperar voluntad. Usa el relato digno para ganar esa para ser una obligación de año más cinco. Discibe de maño de fuerza en un solo golpe de otro a todos los enemigos. Madre de Dios, cuántas cosas, ¿eh? La mitad de las habilidades que me acabas de mencionar no tengo ni idea de qué son. Porque estamos en pillaje. ¿Por qué quito tan poco de esto? ¿Por qué tienen tanta armadura? No entiendo una mierda. ¿Por qué tienen tanta armadura todos estos, loco? Pero, ¿por qué son tan fuertes? ¡Ay, Dios! Pero que es lo del cuerno de guerra. ¡Joder! He hecho ignorar a ese. Dos de fuerza. Más una fuerza porque cada dos de fuerza el enemigo tenga más que el aliado. ¿What? O sea, tiene que ser un enemigo poderosísimo al lado de un aliado casi muerto. Sí, ¿no? Bueno, o un... O que este esté acente a alguien. No voy a matarles a todos ni de coña, ¿eh? Echete, por una puta burrada, tío. No voy a matarles, pero... No voy a matarles, pero... y... No voy a matarles. No voy a matarles. Porque tengo a esta gente en mi equipo Madre mía Bueno, pues se acabó Ya no puedo usar el relato de ir a nadarse Así que, adiós Uf, no sé Es muy difícil esto Lo haré Es que son muy fuertes Lo haré luego, supongo Tampoco sé que es el cuerno de guerra En fin, otro momento la vemos No puedo comprar, qué pena Pero tendría que descansar Oh, ojo Has encontrado otro grillo Que como lo he sabido Porque siempre me traías grillos cuando eras pequeña Sé que no estás aquí, Aleth Estoy soñando Pero deseo con todas mis fuerzas que esto sea real ¿Soy Aleth? Ah, no Te fallé en Borsgar, lo siento Eras fuerte No necesitabas disparar aquella flecha para hacérmelo saber Pero al igual que tu madre no podía decirte que no Jamás lo haría Que el vivir se siente tan perdido como yo Ha vivido muchísimo más tiempo Pero a veces es más humano que los demás humanos que me rodean No sé cómo convencerlo de que siga luchando Ya ni yo mismo sé si merece la pena Todavía sabía la manera de que hacerle sonreír otra vez Y tal vez yo necesite encontrar la manera de volver a sonreír O al menos de poder vivir Creo que ya sé por qué has venido a mí Y te lo agradezco Joder Totalmente el corazón para medias fuerzas La visión de Aleth cambia su cara a una de preocupación Juntas desde que un temblor despierta de tu sueño Oh, oh Oh, oh Bueno, pues yo lo quería dejar Pero veo que no He estado aquí antes Pero no así Sequitresca Ay, ¿puedo poner el agua del bicho? Una lengua antigua Con no creo que es con la lengua ¿Cómo es que sigues con vida estando dentro de mí? Yo Ya no sé con seguridad si puedo morir Molesto Has estado dándome caza Cuánta arrogancia Consumo las partes que puedo de este mundo Pero ya no puedo tolerar Que tú uses un poder que me pertenece por derecho Tiene un recuerdo en la mente Ya has hablado con esta serpiente antes Entonces yo no he usado ningún poder El aire que respiras me pertenece Cada paso que das es posible gracias a un poder que he creado yo Todo se estremece con fuerza Me he vuelto tan patético Que ni siquiera soy capaz de devorarte a ti Tal vez tengamos la misma meta Tus semejantes son insignificantes Tú harías caso de la petición de una mosca Además, si de verdad deseas lo mismo que yo Entonces renuncia aquello que ahora te sustenta ¿Y permitirte destruir todo lo que vive? ¿Con qué fin? Para el fin Del modo mismo que este mundo empezó Ahora debe acabar Todo tiene un final Y tú también Los que están conmigo ya harán la manera de detenerte El lugar vuelve a estremecerse Los que están contigo Es posible que ellos también sean tu perdición Pero puedes controlarlos a todos Parpadea si la serpiente se da cuenta de tu vaciación Entonces hay alguien a quien no puedes controlar Él sería mi salvación Pero... Otro temblor Yo también lo siento Estamos muriendo a los dos El destruirnos mutuamente No me daría ninguna satisfacción La impaciencia es mi perdición Es frustrante saber la solución cuando ya es tarde El lugar tiembla horriblemente una vez más Parectisim yokul La serpiente así sea Justo antes de que aparezca una luz cegadora Un dolor terrible os desgarra a los dos Los dos chilláis a la vez Y tu visión se desvanece Oh, quiz ¿Quién? ¿Qué? ¡Oh, que se ha muerto la serpiente! ¿Qué le ha pasado? Ya está, Juno Está a salvo Siempre te mantendré a salvo Edwin ¿Qué has? ¿Cómo has hecho esto? Ahórrate las preguntas Deberíamos irnos de aquí ¿Se ha cargado la serpiente? ¡Oh, Mamoto! ¿Ha matado a la serpiente? Oye, yo quería descansar Como que día de suministro cuatro Vamos a acampar Aunque sea para guardar la partida Y otro día más Joder, estoy sin comida ya, ¿eh? ¡Ale! Pues un saludo a todo Y hasta la próxima ¡Adiósito!